Te quiero mostrar cómo vas a ganar 10 dólares totalmente retirables a tu cuenta de Binams o a cualquier billetera de tu preferencia, pero presta atención porque vas a llenar un formulario, gracias a que me he unido con SumEx para entregar recompensas a quienes vean este video y sigan el paso a paso. Adicionalmente hay 20 dólares extra que puedes recibir en tu cuenta. Para que todo el mundo pueda aprovechar esto, este video lo voy a dividir en dos partes. En la primera parte te voy a mostrar cómo vas a ganar tus 10 dólares retirables y en la segunda parte te voy a mostrar cómo vas a recibir los 20 dólares adicionales en tu cuenta. Quiero que sepas que puedes ganarte los 30 dólares sin problemas. Para quien no sabe, SumEx es un exchange de criptomonedas como Binams o cualquier otro, pero no requiere hacer verificación calle C, de modo que mantienes tu privacidad y anonimato. Además es patrocinador oficial del Villarreal, así que dinerito si hay y esto lo vamos a aprovechar. Para ganarte estos 10 dólares retirables debemos crear una cuenta en SumEx a través del enlace que está en la descripción. Esto es obligatorio porque luego vamos a llenar este formulario que yo mismo voy a llenar en este video. Al hacer clic en el enlace que está en la descripción nos envía directamente hasta aquí para crearnos una nueva cuenta directamente con nuestro número de teléfono y una contraseña. Pero si hacemos clic en esta opción, podemos crear la cuenta con un correo electrónico y una contraseña. Asegúrate de hacer clic en esta opción y que te aparezca este código que estás mirando. Es el mismo código que está en el enlace. Conectados en nuestra cuenta no será necesario hacer una verificación calle C. Lo que sí es necesario es realizar un depósito de 21 dólares a nuestra cuenta de SumEx. Ese dinero no lo vamos a gastar, solamente es un requisito, ya que en la comunidad somos más de 23 mil personas. Y seguramente habrá personas malintencionadas queriendo aprovecharse de esto y dejar sin dinero y sin oportunidad a muchas otras. Pero también aclaro que ese requisito no lo he puesto yo. Para depositar, estando conectados en nuestra cuenta, vamos en la parte superior. Luego aquí marcamos en Deposit y en la parte de abajo buscamos la moneda USDT. Seleccionamos la opción TRC20 y del lado derecho le damos a este botón. Automáticamente se desbloquea esta dirección. Aquí es donde vamos a hacer el depósito desde otra billetera. En lo personal voy a hacer el depósito directamente desde Binance, ya que Binance es uno de los favoritos de la comunidad. Debes asegurarte que has elegido la red TRC20, porque es la que hemos elegido en SumEx. Por transacciones en esta red, Binance me está cobrando un dólar. Así que acá abajo voy a marcar 22 para que me llegue 21 dólares completos a mi cuenta de SumEx. Listo, ya está el dinero en mi cuenta. En la descripción tienes el enlace hacia este formulario. Aquí vas a leer un poco de información. Ahora falta agregar nuestro UID y agregar la dirección donde vamos a recibir los 10 dólares. Así que bajamos y en este apartado de SumEx UID lo conseguimos conectados en nuestra cuenta. Hacemos clic arriba a la derecha en el icono de la personita y justo debajo del correo electrónico aparece una serie de números. Allí lo vamos a copiar y lo pegamos en ese apartado. Luego vamos a buscar la dirección de USDT en la red TRC20 dentro de nuestra cuenta de SumEx. Así que vamos a depósito, buscamos USDT y elegimos la red TRC20. Le damos del lado derecho en el botón verde y copiamos esta dirección. La pegamos aquí. La dirección que pegues aquí no puede ser de Binance o de otra cuenta. Debe ser la billetera de tu cuenta de SumEx. Por favor, tómate tu tiempo para confirmar que estos dos datos estén correctos. Y ahora sí, podemos darle clic al botón morado para enviarlo. SumEx nos pide que dejemos esos 21 dólares hasta que se acrediten los 10 dólares retirables. Esto puede demorar hasta 14 días. Y es entendible porque seguramente habrá personas que van a crearse la cuenta pero no van a hacer el depósito y sin embargo van a llenar el formulario. SumEx debe revisar cada cuenta que haya cumplido con los requisitos para poder hacer el pago. Es importante que no intentes hacer multicuentas porque vas a quedar fuera del evento. Y recuerda, esto es exclusivamente para los nuevos usuarios que se registren a través del enlace de la descripción. A pesar que este dinero no debemos retirarlo ni gastarlo hasta que se acrediten los 10 dólares retirables. Te voy a demostrar que este dinero no queda bloqueado. A modo de ejemplo, en este momento lo voy a retirar. De vuelta a mi cuenta de Binance. Aunque se me va a cobrar un dólar en comisión. Pero no importa, todo sea por dejar la información clara. Ya se descontó y ya llegó. Adicionalmente, como dice aquí en el formulario, hay 20 dólares extra que podemos recibir en nuestra cuenta de SumEx. Gracias a una competición de trading donde los requisitos son hacer un depósito de 50 dólares y acumular un volumen de trading de 1000 dólares. Es decir, que con 50 dólares puedas tradear varias veces hasta acumular un volumen de compras y ventas de 1000 dólares. Los 20 dólares los vamos a recibir exactamente en esta opción llamada Rewards Hub. No son retirables, pero te sirven para hacer trading y lo que ganes lo puedes retirar. Adicionalmente, si cumples con los requisitos, se va a entregar un total de 50 mil dólares entre 1100 personas, dependiendo del volumen de trading que hayan acumulado. ¿Hasta cuándo está disponible este evento? Los 10 dólares retirables no tienen fecha límite, pero mientras veas el enlace en la descripción de este video es porque todavía tienes oportunidad. Respecto a los 20 dólares es hasta el 28 de febrero. Adicionalmente, si tienes alguna duda, puedes escribirla en los comentarios. Y aprovecho para recomendarte este video. A toda la comunidad le ha encantado. Espero que lo puedas aprovechar. Gracias.